cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 wilmer benavides nos presenta un vistazo de los titulares que han marcado este día daniel ortega continúa regalando la nacionalidad nicaragüense y se la concede a un empresario de colombia alianza cívica demanda el cese de la persecución política en contra de sus líderes la defensora de derechos humanos vilmanúñez de escorcia gana premio internacional por su incesante trabajo en respaldo a las víctimas de la represión iniciamos el podcast ahora correspondiente a este miércoles 24 de noviembre de 2021 las cinco del día las noticias más importantes la presidenta del centro nicaragüense de derechos humanos zenith vilmanúñez de escorcia fue galardonada con el premio derechos humanos 2021 de la asociación pro derechos humanos de españa la defensora nicaragüense resultó ganador en la categoría internacional por su arduo trabajo en respaldo a las víctimas de la represión en nicaragua principalmente en este año electoral cuando incrementó la persecución política el zenith manifestó que les honra el reconocimiento al incesante trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos de la doctora núñez organizaciones defensoras de derechos humanos y de víctimas de la represión en nicaragua rechazan la denuncia a la carta de la organización de estados americanos oea presentada por el estado nicaragüense dirigido por daniel ortega mediante un pronunciamiento señalan que el régimen pretende desligarse de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y aleja cada vez más al país de encontrar una pronta salida democrática a la grave crisis sociopolítica entre las organizaciones firmantes se encuentran el centro por la justicia y el derecho internacional cejil colectivo de derechos humanos nicaragua nunca más grupo de secuestrados políticos unidos y el instituto raza e igualdad la alianza cívica por la justicia y la democracia exigió este miércoles al régimen de daniel ortega el cese de las detenciones de sus líderes en el marco de la crisis desatada desde abril 2018 y que se ha acentuado tras las votaciones del 7 de noviembre en una declaración la alianza cívica indicó que las autoridades nicaragüenses han detenido a seis integrantes de sus directivas territoriales en lo que va de noviembre con lo que se elevó a 12 el número de opositores de esa organización encarcelados y acusados de traición a la patria desde junio pasado escuchemos las declaraciones de daisy george west integrante de la alianza cívica basta ya estamos exigiendo como alianza cívica dejen de seguir secuestrando arbitrariamente al pueblo de nicaragua poder organizarse poder tener opinión no puede ser un delito en este siglo 21 sin embargo para la dictadura ortega murillo sigue siendo un delito es imposible comprender cuál es la mentalidad de esto gobernante daniel ortega y su esposa que intentan alcanzar destruir todos nicaragüenses el régimen de daniel ortega y rosario murillo sigue otorgando la nacionalidad nicaragüense a extranjeros a su gusto y antojo este miércoles migración resolvió otorgársela a un empresario de colombia y a una mujer originaria de brasil que podría tener nexos con el colombiano los nuevos nicazón mohamed abu seniguaquet ella tenía la nacionalidad panameña pero es originario de colombia y la mujer iptizán mohamed maqui originaria de la república federativa de brasil según el régimen el hombre cuenta con permanencia continua en el territorio nacional es inversionista y posee vínculo de consanguinidad con ciudadano nicaragüense la asamblea nacional aprobó este miércoles un decreto legislativo que autoriza la entrada a nicaragua de fuerzas militares equipos naves y aeronaves militares extranjeras con fines de intercambio y asistencia humanitaria esta normativa se hace cada año pero esta vez el régimen de ortega la requirió con urgencia para que en el primer semestre de 2020 ingresen al país tropas militares de países pertenecientes a la conferencia de fuerzas armadas de centroamérica además incluye a cuba venezuela méxico taiwán y rusia el pulso le medimos el ritmo a la realidad el régimen de nicaragua estableció el lunes el libre visado para ciudadanos de cuba el senador estadounidense marco rubio señaló a la cadena univisión que se trata de un acto hostil del régimen ortega murillo para instigar la migración masiva hacia la frontera sur de eeuu conversamos al respecto con la defensora de derechos humanos exiliada en eeuu hay de castillo si pienso de que primero es importante tener en cuenta que hasta hace poco la nicaragua el régimen ortega murillo servía como un muro de contención a la migración un ejemplo de ello que nadie puede olvidar fue cuando incluso usaron no las fuerzas militares y de seguridad para contener a aquellas decenas de cubanos que querían ingresar desde territorio costarricense a nicaragua para avanzar a eeuu hoy sorprende este cambio de estrategia de decisión en la que prácticamente dejan pues a libre circulación verdad al pueblo cubano a través de nicaragua quizá pues una manera de interpretar esta medida de última hora es que el régimen se está llenando de una serie de cartas de negociación para presionar a la comunidad internacional que en este último tiempo prácticamente le están desconociendo lo está aislando políticamente y esperamos que también lo hagan económicamente entonces probablemente pues es un mecanismo una estrategia de ellos para presionar a eeuu mediante el incremento de la migración cubana hacia eeuu como ya lo está haciendo en el caso de de la población haitiana también y realmente sería una estrategia que le podría resultar o consideran que que no que no es muy efectiva yo como defensora de derechos humanos y lamento el hecho de que este régimen así como usa a los presos y las presas políticas como monedas de cambio y cartas de negociación haga uso de la necesidad del pueblo cubano de protección y su necesidad de sobrevivir económicamente también ante la crisis política y económica que se vive también en la isla de cuba o sea que en todo caso es una estrategia deplorable para mí lo idóneo sería porque los organismos multilaterales los organismos de derechos humanos los gobiernos de latinoamérica y el caribe se reunieran de urgencia analizarán la gravedad de la explosión de toda esta digamos cantidad de migrantes que están siendo expulsados de sus propios países unos por 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 represión otros por el hambre o sea hay causas estructurales que explican esta situación y no es justo que se estén aprovechando en sus situaciones lamentables de violaciones a derechos humanos como mecanismos de presión política para sostenerse el régimen ortega murillo en el poder abrir incluso la frontera puede ayudarle algunos países a obtener más ayuda económica como es este mecanismo y si realmente nicaragua pues también podría acceder a cierta ayuda al abrir pues las fronteras a los cubanos con este régimen todo se puede esperar verdad yo no creo que eeuu y esperaríamos que nadie en la comunidad internacional se deje chantajear por el régimen ortega murillo y que se dan en las presiones políticas y económica para recuperar los derechos humanos en nicaragua ya sabemos que el aprovechado el impacto del huracán yota esta el impacto del cob y no es remoto que esté aprovechando también esta situación para obtener recursos económicos y poder seguir pagando todo su aparato represor y para para sostenerse de facto en el poder en nicaragua consultamos a nuestros lectores que opinan acerca de la medida que nicaragua facilitó a cuba escuchemos los puntos de vista enviados a través de nuestro whatsapp el chat abrimos los micrófonos a nuestros oyentes nosotros pensamos por lo menos en mis zonas con los que hemos hablado con los amigos es de que esa gente puede venir a aumentar la represión lo otro es que he estado viendo algunas noticias en donde tiene mucha lógica que dice que es para darle más problemas a los eeuu y en conclusión haber dado esa oportunidad a los cubanos de bajar sin visa en nuestro país sinceramente es para agobiarnos más psicológicamente a nosotros y para aumentar más problemas a los eeuu eso es un hecho de que el gobierno de ortega está usando la inmigración ilegal para presionar a la comunidad internacional ya acerca de las sanciones que le ha puesto el gobierno norteamericano o sea en otras palabras está usando al país como un trampolín de la inmigración ilegal y así que los ciudadanos cubanos emigren directamente para eeuu y así hacerle una guerra política al gobierno de eeuu tal vez es para eso y no para llenar nicaragua de más gente y aumentar la pobreza en el país de por sí ya vivimos súper hiper mal económicamente ahora con más gente quitándonos el poco trabajo que podemos conseguir que bárbaro y a los nicaragüenses este dictador nos cobra todo a todos nosotros que trabajamos nos cobra el ir cada vez que vos vení vení de afuera le traes un regalito a tu gente tenés que pagar impuestos y en la cubana te roban lo que traes nombre y ahora ahí los más es todo gratis clase media yo lo miro como como que está tomando esto para que vengan los militares cubanos y aquí cualquier levantamiento en armas cualquier cosa este más allá tiene invadido el país con sus militares paramilitares que le gusta la sangre siempre la tiranía busca medios como contrarrestar y poder este hacer algo y mantenerse en el poder porque yo creo que no va a recibir gente de la oposición de cubo de cuba yo creo que no yo creo que los que van a emigrar son gente del mismo régimen cubano eso falta saber también porque si fuera gente de la oposición cubana que van a hacer esa vuelta hombre fuera bueno porque beneficiaría a la oposición de este cubana pues o sea que nuestros hermanos cubanos si es del mismo gobierno que van a tratar entonces tiene que ser algo eeuu sobre eso pero si son gente que deberá tan muriéndose de hambre que son opositores al gobierno yo creo que eeuu está apoyando también a como está apoyando a nicaragua a la gente que está sufriendo por la opresión cubana de paso el día de hoy la asamblea nacional aprobó también un decreto que permite la entrada de fuerzas militares entre ellas pues tenemos a la cubana también desde venezuela de rusia podría estar también relacionada esta estrategia de libre visado los cubanos con permitir la entrada a las fuerzas militares que si bien no es nada nuevo si usted considera que podría estar posiblemente relacionada una cosa con la otra si tal vez relacionado en el sentido como le digo de que en un intento desesperado porque él vio como la organización de estados americanos con una mayoría de votos le dijo claramente que esas elecciones no podían reconocerse como legítimas esto significa que si no son legítimas las elecciones tampoco es legítimo su régimen y ya han tomado una serie de medidas de presiones que probablemente van aumentar él va a usar ahorita todita las cartas de amenazar con que van a facilitar la entrada de militares de diferentes países abrir las fronteras y seguir apresando a personas de la oposición seguir expulsando nicaragüenses al exilio político yo creo que él ahorita está en un intento desesperado de buscar las mil y una manera para sostenerse pero creo de que esa estrategia prácticamente se está encargando más bien de que la comunidad internacional le quede claro que está en este régimen es ilegítimo en el ejercicio del poder porque como violenta los derechos humanos a cualquier costo él se quiere sostener en el poder así es que todas estas estrategias él está buscando de una u otra manera tener cartas para para digamos que contraponerse a esa deslegitimación que él mismo se ha buscado no creo que tenga efectividad en el mediano plazo porque para nadie es un secreto que este régimen ya colapsó no tiene legitimidad el 7 de noviembre el pueblo de nicaragua le dijo que no quiere más dictadura más con este régimen y la comunidad internacional también está cerrando filas en torno a esa voluntad del pueblo de nicaragua así es que él intentará intentará pero creo que el mediano plazo es insostenible ok muchas gracias doctora muy amable como no para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales los congresistas estadounidenses albio cires y mark green instaron a la asamblea legislativa de salvador a reconsiderar la propuesta de ley de agentes extranjeros los funcionarios norteamericanos pidieron a los diputados que eviten socavar las operaciones de organizaciones no gubernamentales independientes advirtieron que la propuesta no se parece en nada a la ley de eeuu por el contrario es muy similar a la de nicaragua y venezuela que aceleraron la dictadura de ambos países la asamblea del país centroamericano anunció que el proyecto de ley está en pausa hasta nuevo aviso aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúe informándose a través de nuestro sitio web triple w punto artículo 66 punto com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal de youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz